Bueno, esta es una propuesta que hicimos con un amigo, en la cual llevamos fotógrafos amateurs y profesionales a distintos lugares de la provincia de Neuquén. ¿Y a qué lugares han podido recorrer? Hicimos el primero hace un mes, que fue en Eluminé, ahora vamos a hacer el segundo, que es en Villa Pehueña, nos estamos yendo mañana a la mañana, y volvemos el domingo por la noche. ¿Y cada cuánto se hacen estos safaris? La idea es hacer uno por mes, a distintos lugares de la provincia, sin repetir el destino, en distintas épocas del año. Y después vamos a ir repitiendo, para tener del mismo lugar en todas las épocas del año. ¿Hay que tener conocimientos mínimos o cualquiera puede acceder? Nosotros queremos llevar todo aquel que le guste la fotografía. No importa el conocimiento que tenga, hay cosas que sí necesitas un poquito de nivel, como son las fotografías nocturnas, y un equipo mínimo de fotografía. Después el resto puede venir sin ningún problema con la cámara que tenga. ¿Y la idea es reflejar los paisajes de la provincia o qué es lo que se busca? Buscamos reflejar los paisajes, en Neuquén tiene lugares que son hermosos y poca gente conoce. Y al llevarlos a distintos lugares, toda esta gente después cuando vuelve son multiplicadores solos. Ellos mismos lo suben a Facebook y es algo que toda la familia ve, amigos comentan, y es como potenciar un poquito más lo que tiene Neuquén. ¿Y qué respuestas han tenido hasta el momento? Por ahora estuvimos con un buen cupo, tenemos un cupo de 10 personas, lo hacemos con grupos reducidos, por una cuestión de que el trato es distinto. Cuando son poquitos podés tratarlos más, es más personal y se hacen grupos lindos. ¿Y dónde pueden contactarte? Tenemos una página en Facebook que es safarisnauquinos o por un mail que es safarisnauquinos.gmail.com Nos decías que el objeto... Gracias.